Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de Problemas del Mundo. Hoy día vamos a escuchar una exposición de sus compañeros. Adelante, por favor. Sí se ve. Me confirman, por favor. No ves nadie, te confirmo. Sí se ve. Sí se ve. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. El tema general se trata del acceso a los pueblos de, a los recursos. Hoy les voy a hablar del acceso de agua en Chile. Bueno, el acceso de agua en Chile es un problema debido a la sequía que se enfrenta debido al acceso de agua. Es la llamada mega sequía que ha dejado catastróficas consecuencias para los agricultores y familias vulnerables. La escasez de lluvias ha provocado un colapso en el sistema de riego. Miles de personas han tenido que ser abastecidas de agua a través de camiones aljibes, que son camiones que transportan agua potable a los pueblos que no tienen agua. Bueno, decenas de miles de animales muertos debido a la falta de agua que existe en Chile. Bueno, este tanto es un estallido social debido a que al fin del año pasado surgió un cuestionamiento debido a que es impresionante la falta de recurso, que es el agua lo que falta en Chile. O sea, es un recurso que está escaso en ese país. El negocio del agua. La razón detrás del fenómeno es que Chile es uno de los países con pocos que tiene una privatización casi completa de sus aguas. ¿Qué quiere decir la privatización del agua? Bueno, es un concepto que se diría que es la explotación intensiva de los recursos naturales con un bien de lucrarse, de ganar lucros, o sea, venden derechos a las personas para que ellos puedan obtener el agua. Entonces, ahí es el problema. En Chile, los derechos del agua son adapia un negocio muy rentable. Por ejemplo, explica que hay un mercado para la reventa de los derechos que fueron adquiridos gratuitamente en la década de los 80. Esto empezó durante cuando se creó el código del régimen militar de Augusto Pinochet en el año 1981. Gran cantidad de particulares se escribieron a su nombre y de manera gratuita compraron los derechos de este recurso. Desde aquel entonces, los derechos del agua se separaron de las tierras y se comenzaron a comercializar. Se dice que Chile es el único que tiene este mercado de ventas de los derechos del agua y no existe ningún otro país latinoamericano. Como pueden ver, aquí en Petorca, la región de Valparaíso, es el centro de la sequía de Chile. Y los medios pusieron una alerta debido a que, o sea, no fue un tema discutido nacional, sino que desde ese entonces, Chile sufre un tema de sequía fuerte y es un conflicto que se ha incrementado. Hasta ahora y no lo han podido solucionar. Sequía del agua en el centro de Chile. Como pueden ver ahorita, desde marzo de 2016, cómo ha cambiado hasta abril de 2021, que está completamente seco en la parte de Petorca. Muchas gracias por su atención. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre el acceso a la tierra en Colombia. La tierra es una fuente de riqueza y bienestar. El derecho de acceso a la tierra comprende también el acceso a los recursos naturales y de infraestructura necesarios para poder vivir y trabajar en ella. Por ejemplo, el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Según el Banco Mundial, Colombia está entre los cinco países más desiguales por tenencia y acceso a la tierra, principalmente en las zonas rurales del territorio nacional. El gobierno, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras entidades, en la última década indican que el 42.5% de la tierra, o sea, el 48.5 millones de hectáreas, es de títulos privados. Desde empresas que usan su explotación en agroindustria y la generación de empleos, hasta las familias o personas que tienen su propio terreno para disfrutar. Luego, con un 34.3 millones de hectáreas, es decir, el 30.1 del total, está la tierra de los resguardados indígenas, las comunidades agrodescendientes y agrupaciones étnicas reconocidas por el Estado. Porque la ocupación de la tierra siempre ha sido desordenada y sin mayor control o planeación por parte del gobierno. La discusión sobre el acceso a la tierra girará en torno a definir los incentivos requeridos para asegurar el ordenamiento ambiental prive sobre el productivo, los sitios donde deben concentrarse los procesos de formación, de tenencia y uso de la tierra, los avances en la titulación, los cambios normativos para generar incentivos del desarrollo, el rol de las comunidades y las autoridades locales. Gracias. Continúe, por favor. Buenos días con todos. Yo les voy a presentar los accesos a los recursos energéticos en Níger. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CDAO está conformada por 15 estados en los que se encuentran en Níger. En esta región de la CDAO se clasifica en lo más bajo en cuanto a la proporción de acceso a la electricidad a nivel mundial. Solo un 42% de la población total y un 8% de los residentes rurales tienen acceso a la electricidad. La región se enfrenta a las realidades de la vulnerabilidad energética, la volatilidad de los precios del combustible y la falta de fiabilidad del sistema. La pobreza energética y sus consecuencias para las economías globales y el desarrollo social seguirán siendo el reto prevalente en África Occidental hasta el 2030. El acceso a la electricidad varía enormemente desde Níger con una tasa de electrificación de tan solo un 9% en 2011 hasta Cabo Verde que se ha conseguido un acceso casi universal. Níger tiene una pobreza energética muy grande. Desde 1992, Níger tuvo un 4,4% de acceso a la electricidad, llegando a tener su punto más bajo en 1993 con un 4,04%. Esta fecha fue aumentando su porcentaje hasta que en 2017 llegó a tener su porcentaje más alto con un 18,1% hasta en el 2018 bajar a un 17,6%. La región de la CDAO tiene la suerte de contar con un gran potencial para la energía renovable que si se aprovecha puede desempeñar un papel importante a la hora de dar a la escasez energética. En los próximos años, la demanda creciente de energía debido al crecimiento de la población, la rápida urbanización y el desarrollo económico precisarán una acción urgente para explotar los tremendos recursos de energía renovable de la región. En 2012, los estados miembros de la CDAO adoptaron la política de energía renovable de la CDAO que tiene como objetivo aumentar la proporción de energía renovable incluida la hidroeléctrica a gran escala en la combinación de electricidad total hasta el 35% para 2020 y hasta el 48% para el 2030. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya todos acabaron? Terminó la exposición, señores. Por favor, estudiantes, si les pueden ayudar con estos días positivos de sus compañeros. Listo, vamos a continuar. Dicen, buen día, perdón la tardanza. A ver, esperen un ratito. ¡Hablan Avilés! ¡Hablan Avilés! ¡Hablan Avilés! Me pide que le ponga en lista y no responde. Bueno, ya nada. Listo, vamos a continuar. ¿Ya terminamos con el taller de la soberanía alimentaria? ¿Me confirman? Sí. Ya, entonces ahora nos toca este nuevo tema. Irán cargando, por favor, en el IDUCAI, perdón, en el DRAI. Estas actividades. A ver, vamos de una vez. Generando. Esta. Bueno, luego, luego, vamos. Vamos a hablar el acceso de los pueblos a los recursos. Vamos a hablar acá, como ya lo manifestaron sus compañeros, el acceso al agua en Chile. En Chile, el acceso a la tierra en Colombia. Y de los recursos energéticos en Níger. A ver, sí, vamos a empezar para el favor de tomar nota, porque están, les veo en una posición que no es la correcta. Y cuando ya hay que cargar tareas, ahí están atrasados. Así les veo. Y obviamente, ¿no? Que lo cargan, al principio son la mayoría, excepto los puntuales que lo cargan, tal cual las fechas establecidas. Pero otras personas lo cargan después y todo es porque están, yo les miro desde acá. A toditos. Algunos yo les veo en una posición correcta, que demuestran que, bueno, no puedo decir 100%, ¿no? Que están tomando nota o ya están haciendo ese momento su organizador. No sé. Pero otros están sentados, arrimados a la pared, mirándome. Es así. A ver, tal cual como ustedes están. Y ahorita estoy de pie, señores. Pero ustedes están así. Digamos que así, así como me ven. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Si usted me mira así, esa profe está parada ahí, arrimada al pizarro. Igualito. No les veo nada o si no están en una posición de, no sé si alguna pena les acontece. Están con las manitos en el rostro. No sé, me desespera, me angustia esa posición. Por ejemplo, yo estoy de pie este momento porque, no, no, ya no puedo estar sentada. No, me cansa el estar en esa posición. Entonces, sí, estoy de pie, prefiero así, me siento más, como que más activa, me siento así. Tengo que estar sentada y parece que sí me debilito, no estar así. Bueno, pero en todo caso, estudiantes, por favor. Póngase en posición de trabajar porque el momento de cargar tareas es un dilema. Les juro que es un problema. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ah, quería ver si es que me funciona. Espérese un ratito. La otra cámara para ver si uso la pizarra. Ah, no, no me funca. Oh, ya nada, ya. Entonces, me toca usar esta. Con esta no saben, no visualizan bien, pues. Bueno, en todo caso, vamos acá. El acceso de los pueblos a los recursos. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar del acceso al agua de Chile. Le vuelvo a recalcar el acceso a la tierra en Colombia y el acceso a los recursos energéticos en Nijer. Listo. El acceso a los recursos energéticos en Nijer. La tierra y la energía desempeñan un rol muy importante, muy primordial en el bienestar de los seres humanos y de los pueblos. Y de nosotros también, de todos los seres humanos, hablando de una forma global, general. Necesitamos el agua, la tierra y la energía, ¿sí? Son aspectos muy, muy importantes, ya, elementos vitales en nuestras vidas, ¿sí? Sin agua, nosotros, la verdad que nos afectaría mucho a todos los seres humanos, ¿no? Usted sabe que el agua es para todo. La tierra, la tierra, la energía, ¿sí? Juegan unos papeles muy importantes dentro de la vida humana, en una forma general, global. La gobernanza de dichos recursos tienen una incidencia directa en problemáticas, ¿no? Como la dependencia alimentaria, la pobreza, la exclusión, el deterioro ambiental, el cambio climático, ¿sí? Estos recursos tienen problemáticas, ¿sí? Tienen algunos puntos, algunas esferas que están relacionados con estos tres recursos y, por lo tanto, existen muchos problemas, ¿sí? En la pobreza, las personas que son muy pobres no tienen el acceso al agua, a la energía, ¿ya? A lo que se puede hablar en cuanto a la pobreza. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación, FAG. Ellos hablan de la falta, esto de la falta de acceso del agua, uno de los recursos fundamentales y también es un principal desafío dentro de una sociedad, ¿no? Los países, como hablaba y usted escuchó en Chile, Petrolca, ellos sufren de esta escasez, de este líquido vital, ¿sí? Sin agua, esperan de pronto que lleguen tanqueros, bombas de agua para poder acceder a este líquido importante. Es muy primordial, ¿sí? Entonces, la pobreza, la exclusión, existe el deterioro ambiental, un cambio climático, ¿ya? Por esta razón, el acceso y el uso de estos recursos ha sido un objeto de discusión, de un conflicto y ya pues las autoridades de algunos países no solucionan, ¿no? No dan una solución concreta ante estos problemas que padecen muchos países. Nosotros gozamos con este líquido vital, el agua, la tierra, la energía, ¿sí? Los recursos energéticos tenemos, ¿no? Esperemos que sigamos con todos estos, este líquido vital y todo, estos recursos en nuestras vidas y tengamos acceso. El agua en Chile, el acceso al agua en Chile, en el 2010, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Esto es un derecho de todas las personas. En el 2010, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció este derecho del ser humano primordial, esencial, fundamental para disfrutar la vida, ¿sí? Este es el primer punto para conocer que el agua es un derecho de todos los seres humanos. En Petrorca, lo que hablaba su compañero, provincia chilena, actualmente atraviesa una crisis de agua vinculada con la actividad agroindustrial en la zona, ¿sí? Un lugar de Chile, sí, Petrorca es la provincia chilena, tiene problemas escases de agua, ¿ya? En esta zona, en la década de los 90 comenzó a desarrollarse en Petrorca una política agroexportadora orientada hacia los monocultivos, ejemplo del aguacate. Usted ya sabe que es un monocultivo. Entonces, en los 90, Petrorca quiere desarrollar una política, ¿sí? Para, en beneficio, llamémosle así, de los monocultivos. En este caso, se enfocaban en el aguacate. Usted sabe que los monocultivos son sembríos de tierras extensas de una sola especie, ¿no? De producto, ¿listo? Entonces, imagínese un monocultivo de aguacate en los cuales ellos necesitan el agua, la tierra, ¿sí? El Estado chileno favoreció dicha política al otorgar a los propietarios de estos monocultivos el derecho permanente sobre los caudales de agua. Bueno, este Estado chileno ayuda con esta política, ¿no? Con esta norma, esta ley, llamémosle así, para que ellos puedan tener acceso al agua, en pocas palabras, a los caudales, a las personas que son propietarios de monocultivos. Es que necesitan el agua, ¿ya? Perder un monocultivo. Están perdiendo mucho dinero. Estamos hablando de una economía, ¿sí? De una utilidad que le genera a estas personas, a estos emprendedores, ¿ya? Entonces, les facilitan esta política y le otorgan a estos propietarios los caudales de agua. Listo. Bueno, si quiero una solución, ¿no? Vamos. En la década del 2000, he puesto 200 ahí. Aquí es del 2000. Que es ni antes de Cristo yo aquí hablando ya. En la década del 2000, se declara el agotamiento de las fuentes hídricas. Superficiales de la zona. Y se asignaron más derechos sobre el agua. Entonces, después de los 90, en la década del 2000, acá le asignan más derechos sobre el agua a todas las personas que tenían monocultivos en Petrórca. A partir de entonces, estas pocas familias que vivían en esta provincia, económicas y políticamente poderosas, han concentrado el acceso y uso del agua en Petrórca. Entonces, ellos ya solucionaron, solventaron este problema, ¿sí? En esta provincia de Petrórca y ya tenían acceso al agua. Como resultado, los pequeños campesinos han quedado despojados del agua, la falta del acceso al agua para cubrir todas sus actividades básicas, sus negocios, la venta de agua a través de camiones, cisternas, aguas embotelladas, ¿sí? Entonces, los campesinos tenían que ver cómo adquirían este líquido vital, ¿no? El agua, camiones, cisternas, aguas embotelladas. Entonces, imagínense, nosotros acá sin agua, esperar un camión, hacer colas, esperar que llegue una cisterna o comprar embotellado o no sé, ¿sí? O ya ni hay los pozos, ¿no? Usted sí conocía los pozos donde se sacaba el agua, pero ya nada. Imagínense si nos falta este líquido que a nosotros nos hiciera duro porque es fácil para nosotros, ¿no? Obtener este líquido vital, simplemente se abre la llave y ya. Y a veces desperdiciamos. Mira la importancia de cuidar este líquido vital muy importante en nuestras vidas. Solo cuando secan por unos, ¿qué será? Una media hora o una hora el agua, nosotros ya estamos desesperados, ¿no? Que llamando, que abriendo a cada rato la llave y ahora y nos coge esa desesperación. Entonces, mira lo que es importante. Y algunos pueblos viven sin este líquido vital. Tienen que esperar otros recursos para poder acceder a este líquido. Bueno, el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, ha luchado por visibilizar el conflicto del agua en Petrorca, denunciando el robo y el acaparamiento del agua, llevando a cabo por las agroindustrias. Bueno, Modatima es un movimiento en el cual les ayudan a las personas de esta provincia de Petrorca a luchar por acceder, por tener este líquido vital muy importante en las vidas. Sí, y acabar con las agroindustrias, ¿no? Que se adueñaban del agua en Petrorca. Entonces, este movimiento, esta organización les ayudaba a los campesinos para que puedan tener acceso al agua en Chile, especialmente en Petrorca. Es lo que más tienen complicaciones. Ahí me voy a quedar. Continuamos la próxima clase, estudiantes.